Hola a todos mis amigos divertidos, hoy estoy súper contenta porque nos hemos reunido un montón de canales amigos para hacer un vídeo por una buena causa porque la Navidad es una época de año muy bonita para reflexionar, amar, compartir y también para mirar atrás y ver que hay gente que los necesita Así que... Entre la bala Miquel tuve Momentos divertidos Ábre los doy Alex, Tito Gamer Juretes Maribel y los Pamilukis Hemos decidido hacer un vídeo colaborativo con un villancico y todo lo recaudado ir a una sofa A ver Martina Así yo sé asociación ¿Cómo? A ver que a Martina no le sale la palabra asociación Vamos a separarla Asociación A ver, dale Asociación A ver, dale fuerte Aso-so-ci-a-ción No, sosa no A-so-ci-a-ción A-so-ci-a-ción Esto es fuera Blas Voy a salir fuera Fuera ¿Dentro? A-so-ci-a-ción Que divertido Buena A-so-ci-a-ción Bien, ahí te sale bastante bien La asociación, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Sí Es la asociación Lo digo yo Martina, si no, no se va a entender Es la asociación de niños con cáncer De la federación de padres con niños con cáncer Todo lo recaudado en todos estos vídeos Va a ir destinado a esta asociación Para ayudar a aquellos padres que tan necesitados están en ese momento Por la grave enfermedad de sus hijos Bueno chicos, espero que les guste Y yo solo quiero deciros que yo no soy cantante Y ninguno de los que estamos aquí somos cantantes Ya lo sabemos Martina Solo lo hacemos porque queremos ayudar Y entonces antes de que empiece el vídeo Os quería enseñar un trocito de cómo yo grabé la canción Que me fui a mi colegio y mi profesora me ayudó Y allí directamente se pondrá el vídeo del villancico Espero que os guste Hola chicos, os voy a enseñar cómo yo grabo la canción Bueno, esta es mi clase de mixed media Esta de aquí Y esta es mi profesora de mixed media Se llama Miss Rian Y aquí es donde yo voy a grabar la canción Aquí, con este estilo tan chulo Miss Rian, mi profesora es cantante Y yo me voy a ayudar a grabar la canción Bueno pues ahora voy a buscar aquí una aplicación En el Lightmax que se llama GarageBand Es esta aplicación Y lo que hace es que te graba la voz con el micro Y si quieres le puedes enseñar mi música Pero yo solo voy a dejar mi voz para que la canción esté bien Martina, ¿estás lista? Sí Bueno, vamos a hacer un poquito de estiramiento, de respiraciones ¿Ok? ¿Te acuerdas de este? Ok, venga, gira Pero tranquila chiquilla, relájate Venga, dale Una de tres Para atrás Poquita a poco ¿Te acuerdas? Una de tres Para atrás Poquita a poco ¿Te acuerdas? Venga, una Muy bien Muy bien Y ahora para abajo ¿Lo está haciendo bien, no? Sí Vale He hecho de aquí para hacer, ¿vale? Una de tres Yo no me pongo a sacar La cara me ha puesto Muy bien Vale Puede que solo hable balleno Tiene más gringos 3, 2, 1 Abre el corazón con fe y canta sin parar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Esa parte, ¿vale? Y suéltate más en el limón ¿Vale? Para bailar con él Yo también Bueno, venga ¿Vamos a escucharte? Tengo miedo Bueno, chicos Quisiera escuchar cómo canta mi profe Ahora voy a hacer yo de profesora Venga, vamos Una, dos y tres Ya Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Dulce Navidad Veis, hasta la profe también se equivoca Pero lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Gracias, Martina Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría que hay que celebrar Navidad, Navidad, Navidad Si en tu mente ya no existe la ilusión Si te sientes caer No te dejes vencer Si en tu vida hoy hay tristeza y dolor Abre el corazón con el corazón Abre el corazón con fe y canta sin parar Navidad, Navidad Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría que hay que celebrar Los niños que aquí están No dejan de cantar En este día de amor Y buena voluntad La fuerza está en ti No lo dudes jamás Persever hasta el fin Y no dejes de reír Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Dulce Navidad Es un día de alegría que hay que celebrar Espero que todos vuestros deseos se cumplan Que todos vuestros sueños se hagan realidad Y que siempre mantengáis la ilusión ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Tu veas Gracias por ver el video.